Yo desde la gente más alegre Arriba la mano, arriba Arriba, 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 arriba Audiosistemas Saludí con muchas mil Cristina Oye colachero, ya tú sabes mijo A la gente de Santa ¿Dónde está mi gente de Santa? A mi gente de Radio Panorama ¿Dónde están los hinchas de Radio Panorama? Estrella fugaz que llegaste a mí A la gente hinchas de Radio Panorama ¿Dónde está la gente hinchas? ¿Dónde está la gente hinchas de Radio Panorama? ¡Alce la mano! ¡Listra coupon fija tu efferete! ¡Dónde está la gente hinchas de Radio Panorama? ¿Dónde está la gente hinchas de Radio Panorama? ¡Gracias! Me has herido el corazón, no entiendo por qué me lastimas así Si solo lo que hago es que haré más Porque te extraño, amor, gritaré a los vientos lo que siente mi corazón Si algún día, amor, yo llegara a ti, te pido una oportunidad Porque te extraño, amor, gritaré a los vientos lo que siente mi corazón Si algún día, amor, yo llegara a ti, te pido una oportunidad Ahí estamos, Saulín Suárez y la discoteca ambulante No paramos, seguimos hasta donde nos lleven Por un amor estoy sufriendo Estoy llorando por un amor Como duele aquel día, me dijiste que tomara mi camino Que olvidara lo pasado, que la magia se había terminado Ya acabó, se terminó, te rogué, te subí Que me dieras tu cariño y que fueras tu mi ser Hoy, hoy, sufre tu traición Por un amor Por un amor Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy llorando Estoy llorando Por un amor Por un amor Porque lo amé Un gran paseo Y le entregué Todo mi ser Siempre quise olvidarlo Nunca pude borrarlo Sin embargo estoy aquí Para recordar Siempre quise olvidarlo Nunca pude borrarlo Sin embargo estoy aquí Para recordarlo Sin embargo estoy aquí Para recordar Pantolitas canta, ya tu sabe mi home, Saulin con mucho swing. Saulin con mucho swing.